Comenzamos en el año 2001, después de un viaje que hicimos a Silicon Valley en Estados Unidos con el expresidente Lagos y un grupo de empresarios en esa época. Y ahora estamos de nuevo en viaje, esta vez por España, para aprender de ustedes en materia de innovación y también para conocer casos de empresas globales españolas. Hoy día nuestro objetivo más importante es la masificación de la bandancha. Tere Telefonía Móvil, tenemos un 90% de administración de Telefonía Móvil, la más alta de América Latina y muy competitiva con países de la OSD. Programa donde licenciamos un software danés y los niños acceden gratuitamente a esto y aprenden inglés desde distintos puntos, gratuitos, no gratuitos, pero todos acceden a Internet y llegan a una sala de clases y el profesor le hace una clase hace 50 años. Eso lo estamos cambiando y estamos teniendo buenos resultados en aprendizaje y en cobertura. Lo importante, yo no soy ingeniero informático, yo no soy ingeniero, yo soy abogado y si algo me maravilló de las tecnologías es que la tecnología no discrimina. Cuando tú te encuentras en un ambiente en Internet, cuando te encuentras en las redes sociales, nadie te pregunta ni cómo andas vestido, ni qué color tienes el pelo, ni cuál es tu apellido, ni dónde estudiaste. Somos un país joven, una población muy importante está ingresando a las universidades, primera generación que entra a las universidades. Sus padres no fueron a las universidades, son la primera generación de esas familias que entra a la educación superior y claramente esos procesos van a ir modificando nuestras prácticas culturales que no se modifican de un día para otro, son de largo trabajo.